Ocho tipos de irregularidades nosotros presentamos. Primero, obras publicadas como ejecutadas, pagadas y no se ven en la comunidad física. Y no se han hecho. Usted se imagina que digan, hay un puente que conecta la ciudad satélite con la ciudad de Dios. Se pagaron 5 millones de pesos y ese puente usted va y no está conectado. No está el puente. Hicimos dos parques infantiles por un valor de 3 millones de pesos y algo, cada uno. Y no están esos parques infantiles. Entonces, ahí hay irregularidades serias. Pero muy serias. Un ayuntamiento que ha pagado cheques de más de 2 millones de pesos a empresas que no han dado el servicio. Son irregularidades. Pero además, este año presentamos la transferencia, una sesión, un acta de sesión, donde se transfirieron 108 millones de pesos que debió ejecutar la administración en el año 2022 y lo transfirieron para el 2023. Entonces, ¿por qué razón una comunidad con tantos problemas, con tantos fallos, a un ayuntamiento le sobran los recursos como para ahorrarse 108 millones de pesos? 108 millones de pesos en un año es casi el total de los recursos que debe invertir en obras comunitarias durante un año. Y no lo hizo. O sea, no solo que no tiene capacidad para ejecutar los recursos que recibe. Es que resulta sospechoso de que usted el dinero que debe invertir en las comunidades cada mes y por ende cada año lo esté ahorrando.